¡Hola amigos! ¿Cómo están ustedes? ¿Me pillaron? Esta es una nueva sección que estoy abriendo en mi canal de Sócrates Planet, así que sean bienvenidos al primer capítulo, no sé si lo voy a hacer por capítulos, pero bienvenidos a mi canal Sócrates Planet y esta sección se llama... bla bla guitarrístico. Les voy a explicar un poco de qué se va a tratar, es como una especie de tema libre, pero... tema libre que tiene que ver con la guitarra, ya. No voy a hablar de cualquier cosa, ni de chicle, ni de comida, ni de ninguna cosa, sino que es bla bla guitarrístico. Puedo hablarles de uñetas, de efectos, de historias, anécdotas y cosas que me hayan pasado con la guitarra, con equipos, etcétera. Esa es la idea del bla bla guitarrístico y que ustedes puedan recoger algo de eso, sacar algo limpio y decir, el Sócrates está cagado en la cabeza. ¿Por qué sigo haciendo estos vídeos? Ya. Bla bla guitarrístico, no se lo pierdan. Entonces, en este primer bla bla guitarrístico les voy a conversar, les voy a responder una pregunta en realidad que me han hecho un montón de veces, me han hecho amigos guitarristas, me han hecho colegas músicos, sobre todo cuando he salido a tocar en vivo. Me han preguntado, oye Sócrates, antes tocabais con una pedalboard, con estos stonebox de los pedales individuales, como este de acá, y ahora estáis tocando con una pedalera digital multi-efecto. Y sí, antes yo tenía una pedalboard grande, que voy a dejar la foto por aquí, aquí, con la magia de... ¿de qué puede ser? Con la magia de los vídeos de la edición... Qué majero editar los vídeos, voy a tener que editar este vídeo... No. Con la magia de la edición de vídeos, ahí está la pedalboard que yo usaba. La dejé de usar, y empecé a usar, con la magia de la edición de vídeos, esa pedalera zoom multi-efecto, y la respuesta es súper simple, en realidad. La respuesta obedece a una cuestión meramente práctica. Cuando yo salía a tocar, tenía que salir con la guitarra en una mano. Uso maletas de guitarra, no uso de estos estuches, porque la maleta estuche plástico, le podéis pasar a pegar y la guitarra no le pasa nada. En cambio, los estuches estos acolchados y todo eso, aunque sean los mejores estuches, si se te cae la guitarra, va a quedar la guitarra con un hoyo, raspado, lo que sea. Bueno, esa es la razón por la cual no uso esos estuches de guitarra, y me gusta usar los estuches... O sea, no uso los bolsos, esas mochilas de guitarra blandas, y uso estuches de estos duros. Entonces, yo los uso como maleta. Ando así, con la maleta en una mano. Andaba con una mochila. Cuando salí a tocar, esto es cuando salí a tocar en vivo. Andaba con una mochila, en donde llevaba cables, el strap, y el guabá, porque el guabá no cabía en mi maleta de pedalboard. Y en la otra mano andaba con la pedalboard. Entonces, si se imaginan salir con eso, tomar un taxi, un bus o algo, y andar con todas esas cuestiones, no era muy cómodo, que digamos. Y aunque ustedes no lo crean, con los años uno se vuelve... se vuelve un hueón cómodo. Así que con el tiempo me he aburrido de hacer eso. Entonces, por cosas prácticas, nada más que por algo práctico. ¿Por qué les hablo sobre esto? Pueden tomarlo como ejemplo. A veces, dependiendo de los lugares en donde yo tocara, iba con la pedalboard, que tiene mejor calidad de sonido, sí. Pero la mejor calidad de sonido es como súper relativas. O sea, me refiero a la diferencia de calidad entre usar los Stonebox y usar la Zoom... Chuta, ¿cuál era el modelo? G2.1NU. Creo que es el modelo. A ver, déjame buscarlo. La Zoom G2.1NU. Entonces, la diferencia de usar esos Stonebox... Ojo, ¿por qué le llamo Stonebox? Stonebox significa, en inglés, pisar... Caja para pisar, una cosa así. Para pisotear. Entonces, son estas, en español, no sé cómo... ¿Cómo le llamamos a estos pedales individuales? No, pedales. Y mucha gente, muchos cabros, creen... Que estos pedales individuales son los pedales análogos. Y que los... Y que los multi-efectos, donde podéis meter estos efectos, son digitales. Y no es así. Por ejemplo, este mismo Stonebox, es un pedal digital. Acá tengo otro, que también es digital. Acá tengo otro, que es este análogo. Ya prefiero. ¿Por qué cambié de pedales Stonebox de la Pedalboard a ese pedal? Necesitaba un pedal más chico. No quería andar con una maleta con seis pedales adentro. Aunque para muchos de ustedes les va a parecer como ridículo o buta que es flojo el Sócrates. Pero sí, soy flojo. Para el circuito de tocatas que yo estaba dando, que son tocatas relativamente pequeñas. En realidad como que no se justifica usar un equipamiento tan grande. Ni los tremendos, ni los mejores equipos. Entonces yo dije, ya vamos a sacrificar, entre comillas, un poco el sonido. Y voy a comprar una pedalera multi-efectos. Donde tenga toy. De hecho, esa pedalera yo debo usar alrededor del 30 o 40% de lo que tiene. No ocupo todos los efectos que tiene esa pedalera. ¿Cómo la escogí? Porque esta es una pregunta que muchos guitarristas novatos también se hacen. ¿Cómo escoger una pedalera? Bueno, ¿cómo la escogí yo? Primero, era una pedalera que tenía que tener, obviamente, varias distorsiones, etcétera, etcétera. Yo no quería una pedalera que emulara, digamos, amplificadores ni nada de eso. Sino que quería una pedalera multi-efectos. Eso es lo primero. Dos, que fuera pequeña. Cuando me puse a vitilinear, me engolociné el gas. Me engolociné mirando pedaleras que eran más grandes. Oye, esta pedalera puede que haga más cosas. Tiene más banco. Podí guardar cosas. Pero ya, me acordé. No, muy grande. Muy pesada. Voy a tener que echarle la mochila. No va a caber bien. Ya, filo. No. Entonces, la pedalera tenía que ser chica. Pero tenía que tener un pedal de expresión. Ya. Esas eran como las características que tenía yo en mi mente. Y lo otro, el presupuesto. Yo me puse un tope. Yo dije, ya, no gasto más de X plata. Ya. No gasto más de eso. Porque hoy día hay unas pedaleras que valen, puta... Mil dólares, dos mil dólares... O más, incluso. Entonces, no quería gastar tanto tampoco. Lo otro que hice fue ir a probarla a la tienda. Ya. Yo necesitaba probarla y escucharla para convencerme. Y escuchándola así, la encontré súper buena. Sobre todo me interesaban las distorsiones. Yo soy un loco por las distorsiones. Tengo una montonera de distorsiones y me encantan las distorsiones. Tú te cambiás de distorsión y al tiro cambia el sonido y la respuesta de las notas. Todo cambia. Entonces, me gustan harto las distorsiones. Entonces, yo necesitaba algo que tuviera buenas distorsiones. Y esto estaba genial. Lo probé y todo. Lo encontré que tenía buen sonido. Porque la mayoría de los guitarristas hoy día no. Que si el sonido digital es malo. Que no. Que esa pedalera no. Que la Zoom. La Zoom tenía súper mala fama. Hay una Zoom antigua que tenía súper mala fama. Sobre todo las distorsiones. Sonaban súper plásticas, súper falsas. Pero en esta pedalera no pasaba eso. Es una pedalera súper buena. Entonces, compré esa pedalera multi-efecto. Es liviana. Es pequeña. Podí llenar hasta 100 bancos. A ver. Sí, son 100 bancos en total. Eso significa que podéis programar 100 presets distintos. Para que tú, no sé, estáis tocando. Imagínate esto. Esto yo no lo podía hacer con el Stonebox. Hay otros pedales como para hacer cambios de efecto. A ver cómo les explico. Por ejemplo. Si estoy tocando un riff. Y en el riff tengo activado la distorsión. Y el river. Y después voy a tocar un solo. Y en el solo quiero activar, desactivar el river. Activar un delay. Activar un booster. Y no sé, ponerle un octavador. Estoy activando tres efectos distintos y desactivando uno. Entonces, yo no puedo hacer eso con los pies. O sea, ¿a dónde voy a apretar tanto pedal para hacer eso? Ya. En la pedalera multi-efecto. En la Zoom. Puedes hacer eso porque viene todo programado. O sea, tú programar esta parte. Es para el riff. Para, digamos, el resto de la canción. La canción entera. Y para el solo. Programáis todos los efectos que queráis. Y después con un botón. Te apretáis un botón. Y te pasáis para el otro banco de efectos. Es genial, pues. O sea, es súper práctico por donde lo miré. Y en realidad el sonido no se sacrifica tanto como ustedes creen. O como la mayoría de los guitarristas, digamos, cuadrados. Así que no, que el sonido tiene que ser análogo. Y que nada. Mira, yo les aseguro que si esta pedalera, si no la poní al lado de un efecto análogo, no vaya a notar la diferencia. Y eso. Esa fue la razón por la que cambié de pedalera. Por una cuestión práctica. Más pequeña. Insisto, no se sacrifica el sonido. O sea, sí, nos suena igual. Pero el cambio no es tan abrupto. Ya. Las distorsiones son súper buenas. Trae un montón de otros efectos. Rever, Delay, Phaser, Flanger, Octavadores, Wah Wah, Guami. Y en armonizador trae también. ¿Qué más trae? Bueno, trae varias cosas. Entonces... Esa es la razón, pues, chiquillos. Esa es la razón por la cual cambié de usar pedales grandes a usar esta pedalera multiefecto. Ahora, esa pedalera multiefecto yo la uso prácticamente en vivo nomás. Ya. Cuando salgo a tocar en vivo, es una cuestión súper práctica. La pesco, la programo, la meto a mi bolso y me voy con la guitarra a tocar. Pero, cuando estoy en el estudio, uso mi pedalboard que tiene los stonebox que yo voy a usar. En general, cuando grabo, pongo solamente los efectos que voy a usar. No hago una cadena de 10 stonebox si voy a usar dos, sino que pongo simplemente los que voy a usar para grabar. Entonces, en estudio, sí uso de este tipo de pedales stonebox. No uso la pedalera. Sería el primer capítulo de... ¿Cómo se llama esto, usted? BlaBlaGuitarrístico. Veanlo solo en Sócrates Planet, en mi canal. Y suscríbanse a mi canal, acá abajo. Apreten la suscribir y la campanilla de notificaciones. Así les van a avisar cuando el Sócrates suba un vídeo nuevo. Estoy subiendo vídeos regularmente. ¡Uuuu! No me gusta comprometerme con las fechas. Para nada. Regularmente estoy subiendo vídeos. Así que estén atentos. Voy a tener otras secciones también. Que van a ir saliendo a medida de que vayan saliendo. ¡Eso sería todo! ¡Oh! Le estoy copiando a otro youtuber. ¿Youtuber? Ahora soy un... ¡Mamá, ahora soy un youtuber! Soy Sócrates el guitarrista y nos vemos en otro capítulo. ¡Chao!